Música 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 Mexicano soy de mujer, socorro Es mi orgullo como águila en mamá Yo destrozo con mis manos el dinano Pues yo soy mexicana Valiente noble y león Las mujeres son los judíos de mi tierra Las canciones al pie de su alma Siempre damos en nuestros sentimientos Que crueles sufrimientos Que sienten el corazón Yo hago México, catástrofe y tricos El que alegra, querriente con un sol Va a gritar como buenos mexicanos Que vivan los colores De nuestro pabellón De nuestro pabellón Sí, salió ¡Ay! ¡Ay, qué linda!